Bailan los caballos, cantan las galliñas, Julio está jugando y Cocórico está comenzando. Es la hora de Cocórico, juguemos todos con Julio. Ya está Julio en la granja y sus amigos del corral, cantando un rock rural. Cocórico, Julio en la granja y sus amigos del Coco Corral. Cocórico, Cocórico. Bueno, listo, anda a mirarte al espejo y vas a ver qué lindo que estás. Ay, caramba, 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 ¿por qué no puedo ir con la ropa de siempre? Porque los casamientos son fiestas. Ay, pero las fiestas son para divertirse y no me voy a divertir así todo apretado. Ay, basta de quejarse, Julio. Ay, caramba, 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 odio vestirme así. Ay, Julio, mira qué linda que estoy. Ay, para nada, ¿sabes qué pareces oriva a un arbolito de Navidad? Ay, qué vergüenza. Ay, 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 ¿a dónde puse mis aros? Ay, 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 no estoy lista, no estoy lista, no estoy lista. Y bueno, tranquila, Lilica, con ese vestido pareces una princesa querida. Ay, 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 me encantan los casamientos. ¿Hecho? ¡Apurate, arreglate! Vamos a llegar tarde al casamiento de la hija del doctor Comadrejo. No voy a ir. ¿Cómo que no vas a ir? Es que no tengo ropa nueva para ponerme, Bobote. Bueno, si querés, yo te presto algo mío. Ja, 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 qué gracioso, Bobote. Así de grandote como sos, voy a parecer un espantapájaros. Ah, pero entonces te vas a quedar solito acá en la granja porque todos van a ir. ¿Quién te dijo que me importa? Si lloviera, no iríamos al casamiento y yo me podría sacar esta, esta ropa ridícula. Ay, ay, pero el cielo está recontra celeste. No hay nubes y seguro que no llueve. Ay, 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 hoy hace mucho calor. Esperemos que no llueva en el casamiento. Ay, Lola, ¿cómo decís una cosa así? No hay ni sombra de nubes en el cielo. Ya sé, Sasa, pero cuando el aire está muy caliente, con un poquito de aire frío nada más, el vapor se convierte en nubes y la lluvia empieza enseguida. Hola, chicas. Ay, caramba, qué lindas que están. Ay, Yoriba, vos también. Nos van a mirar todos en el casamiento. ¿Y Julio? No quiere venir, le da vergüenza su traje nuevo. Ay, qué tontería, seguramente le debe quedar divino. Sí, se lo dije, pero no hubo forma. Cosa de varones, ¿viste? No, entonces mandemos a otro varón para que hable con él. Dale. ¡Alimpio! ¡Acá estoy! ¡Alimpio, anda a buscar a Julio! Decile que queremos verlo con su traje nuevo. Ahora voy. Así le muestro mi corbata nueva que me regaló el vaquero Leonardo. ¡Julio! ¡Ay, Julio, no te pongas de mal humor! Vamos al granero, a todos les va a gustar tu traje. ¡No! Ay, Julio, pensándolo bien, creo que tenés razón. ¿Te imaginas si llega a llover y se te moja toda la ropa nueva? Eh, eh, si llueve. Pensándolo bien, Alipio, es una buena idea. Vayamos ya mismo para el granero. ¡Dale, vamos! ¿Hecho? Ya es casi la hora. ¿Venís o no venís? Ya te dije que no, Bobote. Yo no voy a ir a un casamiento sin ropa nueva. ¿En serio? Claro, dicho y hecho. Bueno, está bien. ¡Se fue! Eh, Alipio, yo recién estaba pensando. Antes de ir al granero podríamos dar unas vueltitas por ahí, ¿no? Eh, pero ¿para qué, Julio? Ya casi es la hora del casamiento. Bueno, ¿sabes qué pasa, Alipio? Todavía no me acostumbré a este traje y si damos unas vueltitas quizás me siento más cómodo. Ay, Julio. Bueno, dale, pero rápido porque se nos hace tarde. Sí, dale, bien rapidito. ¡Ay, más rápido, Julio! Vaya, Alipio, calmate. ¡Qué lindo que estoy! Estoy así de elegante porque voy a ir al casamiento de la hija del doctor Comadrejo. Va a estar muy divertido el casamiento. Nunca fui a un casamiento. ¡Má! ¡Mami! ¿Qué pasa, Stolfito? Mamá, ¿qué es un casamiento? Bueno, Stolfo, cuando un chico y una chica se quieren, deciden ir a vivir juntos. Entonces, como eso los pone muy contentos, hacen una fiesta para que todos estén contentos también. Y entonces el casamiento es una ocasión feliz. ¡Ah! ¡Acomadrejita! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mami! Cuando yo crezca y me case y tenga una hija, le voy a poner a Stolfita. ¡Ja! ¡A Stolfita Junior! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Julio! ¿Qué? Me parece mejor volver ahora mismo al granero. Parece que va a llover. ¡Ay, no! Una vuelta más y listo. Dale. ¡Ay, Julio! No te quejes, ¿eh? Yo te avisé. ¡Dale! ¡Ay! Mejor que nos apuremos. El cielo se nubló todo. Tenemos que llegar al casamiento antes de la lluvia. ¡Ay, este Julio que no aparece con Alifio! ¡Ay, capaz que fueron directo! No se querrán arriesgar con la lluvia tan elegantes como están. ¡Ay, Mirica! ¡Me estás arrugando la chalina nueva! ¡Ah, vamos yendo! ¡Vino! Julio, mira el viento que hay. Imaginate la lluvia que se viene. Nos va a mojar toda la ropa y la va a arruinar. ¡Eso es lo que quiero! ¡Ay! Julio, ¿por qué no me lo dijiste antes? Ahora el vaquero Leonardo se va a enojar conmigo si se moja la corbata que me regaló. ¡Ay, caramba, 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 Alifio! Perdón que no pensé en eso. Creo que solo pensé en mí. ¡Ay! ¿Te parece que podés correr bien rápido? ¿Así llegamos al granero antes de que empiece a llover? No sé, Julio. Lo voy a intentar. ¡Aderrate! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Así nos caemos al charco de agua, Julio! ¡Julio! ¿Julio? ¡Julio! ¡Ay, caramba, Julio! ¡Ay, caramba, caramba, caramba! ¡Ay, Julio! ¡Te caíste en el barro! ¡Mirá tu ropa! ¡Muy bonito, señor Julio! Tuve que lavar, secar, planchar y tu traje se achicó. ¡Ay, Abu! Perdóname, fue sin querer queriendo, pero ¿y ahora qué voy a hacer, Abu? ¿Y ahora? Sí. Ahora vas a ir con tu ropa de todos los días. Eso era lo que querías. Bueno, sí, pero ahora estoy muy arrepentido. Me parece muy bien. A la vuelta lo vamos a charlar bien. ¡Ay! ¡Ah, se fueron todos! ¡Bien hecho! ¡Era lo que yo quería! Ahora van a estar todos allá, tomando gaseosas y comiendo torta. Y yo acá. Acá. ¡Solito! ¡Ay! ¿Habrá quedado alguien en lo de Julio? Bueno, me voy a fijar. ¡Ay, qué aburrido! ¡Se fueron todos al casamiento! Y yo me quedé solito. Hasta me dan ganas de cambiar de idea. Pero dicho se me va a reír en la cara. ¡Ay! Si por lo menos tuviera un traje nuevo. ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Un trajecito! ¡Viva! ¡Tcharán! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Es justo de mi talle! ¡Ja, ja! ¡Estoy hermoso! ¡Casamiento! ¡Ahí voy yo! ¡Espérenme! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ponchica po' con pom! ¡Pom poré! ¡Ponchica po' pom con! ¡Pom poré! Cuando llegué a la fiesta Se escuchaba una zamba Cuando llegué a la fiesta Se escuchaba una zamba La zamba de la cucarachita Tenía un moño en el pelo Y dinero en la cajita Zamba de la cucarachita Tenía un moño en el pelo Y dinero en la cajita ¡Tam, tam, tam! ¿Quién se va a casar Con doña cucarachita? ¿Quién se va a casar Con doña cucarachita? ¡Tam, tam, tam! Y la banda anunció ¡Hora de bailar vals! Bailen con su pareja Y flotaba el salón Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres Las parejas parecen volar Todos bailando un vals El vals del sorzal Hubo un sorzal que silbó Llamó, llamó, llamó Vino una sorzal Y con él se casó Quien se caza, quiere caza Quien se caza, quiere caza Sea persona o pajarito Quien se caza, quiere caza Sea persona o pajarito Cuando el vals terminó, la banda anunció ¡Vamos a bailar lambada! Sale la luna redonda, redonda, sale la luna chiquita, chiquita Sale una estrella, bella muy bella, los angelitos juegan con ella Sale una estrella, bella muy bella, los angelitos juegan con ella otra vez Sale la luna redonda, redonda, sale la luna chiquita, chiquita Sale una estrella, bella muy bella, los angelitos juegan con ella Sale una estrella, bella muy bella, los angelitos juegan con ella Don, 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 don. Bailan los caballos, canten las gallinas, Julio está jugando y Cocorico se está marchando. Se ha acabado Cocorico, es la hora de partir, 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 partir. Julio está en su casa y sus amigos del corral Te dicen chau 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 Cocorico Chau 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 Cocorico Chau 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 Cocorico Cocorico Bailan los caballos, cantan las gallinas Julio está jugando y Cocorico está comenzando Es la hora de Cocorico Juguemos todos con Julio Ya está Julio en la granja y sus amigos del corral Cantando un rock rural Cocorico Julio en la granja y sus amigos del Cococorral Cocorico Cocorico Qué frío Estoy calentito Muy calentito Bien calentito Hola Antonio ¿Qué te pasa? ¿Tiene frío? Ay sí, estoy temblando de frío Caquito, temblando Me pasa por olvidarme el abrigo Ay, yo sabía Yo sabía que iba a tener frío Antonio Yo no tengo tanto frío Gracias a mi bufanda nueva ¿Viste que es muy linda? Bueno Eso no está nada mal Me la regaló la abuela de Julio Me dijo que hizo la bufanda usando sobras de lana Ah ¿Es abrigada la bufanda? Muy, muy abrigada Antonio Me voy a mostrarles mi bufanda nueva a los chicos del granero Sí señor Bueno Ah, abrigadita Muy calentita Ay, soy el único que va a tener frío Ah, ya sé Me voy al cuarto de Julio Ay, debe estar calentito Como la bufanda de Caco Claro, Antonio Entra que hace mucho frío afuera Ay, yo sabía Yo sabía que iba a refrescar Julio Ay, Antonio Lo peor es que con este frío no tenemos ni ganas de salir a jugar afuera, ¿o no? A menos que... Ay, yo sabía Yo sabía que ibas a querer salir y tomar frío No, Antonio Mejor nos quedamos acá que hace frío afuera ¿Sí? Ay, es demasiado bueno para ser verdad ¡Tarán! Hola, Antonio Hola, Julito Necesito que vengan conmigo Ay, no Se terminó la alegría Y mucho, Antonio Hace frío Sí, Lilica Hace demasiado frío Ah, pero es importante Armé un rompecabezas Caramba, qué bueno Vamos a verlo, Antonio ¡Dale, vamos rápido! Ay, yo sabía que no iba a estar calentito por mucho tiempo Con más y frío Me vine a jugar acá al granero Entonces decidí armar un rompecabezas Y lo armé todito ¿Y dónde está, Lilica? Está acá Yo no veo nada de nada ¡Ah, no puede ser! Yo dejé mi rompecabezas justo acá Todo armadito ¿Quién se habrá llevado a mi rompecabezas? ¿Quién será? A ver, no toquen nada, nada, ¿eh? ¡Ah, acá está! ¿Qué? Encontré una pista ¿Dónde? Pero, Julio Ahí no hay nada Sí que hay ¿Vos no lo ves, Antonio? Julio ¿Querés que te diga que sí o que no? ¡Ay, miren bien! ¡Julio, ahí no hay nada! Sí que hay Hay un pelo muy finito Y seguro es del que agarró tu rompecabezas, Lilica Sí, pero es muy, muy chiquito Sí, es muy chiquito Pero igual sirve Les voy a mostrar cómo vamos a descubrir quién agarró el rompecabezas Vengan conmigo ¡Ay, no! Vamos a tener que tomar frío de nuevo ¿Qué es eso, Julio? Es mi microscopio ¿Micro qué? Microscopio Es un aparatito que sirve para ver las cosas aumentadas ¿Y qué vamos a hacer con eso? ¡Ja! Ya puse el pelo que encontramos acá en el microscopio Ahora observamos y lo vamos a ver agrandado ¡Ah! Eso nos puede ayudar a saber quién fue el que dejó ese pelo cuando se llevó mi rompecabezas Exactamente, Lilica ¿Está viendo algo, Julio? ¡Ay, sí! Veo un pelo raro Medio rojizo Medio amarillento ¡Ah, ya sé! Entonces ese es un pelo de Alipio Solo puede ser de Alipio ¡Ah, espera, Lilica! No podemos acusar sin tener pruebas Claro ¿Pero cómo lo vamos a comprobar? ¡Ay, ya sé! Agarramos un pelo del pelaje de Alipio y lo comparamos con este que tenemos acá Dale ¡Qué frío que hace! ¡Ay, Alipio! ¡Qué bueno que te encontramos! ¿Pasó algo, Lilica? Claro, sí, pasó Nada importante Lo que pasó es que Antonio tiene que hablar con vos ¿Eso? ¡Decime, Antonio! ¿Qué pasó? Bueno, ¿sabés qué, Alipio? Yo en realidad te quería decir... ¡Ay, dale, habla! Bueno, lo que te quería decir es que hace mucho frío Hay tantas vueltas para decirme que hace frío ¡Claro que hace frío! ¡Ay, Lilica! ¿Qué fue eso? Perdóname, lo que pasa es que me tropecé y me estaba por caer Entonces me agarré de vos ¡Vamos, Antonio, vamos! ¡Dale, vamos! ¡Chao, Alipio! ¡Chao! Pero... ¡Qué raros que están estos dos hoy, ¿no? ¿Lo conseguiste, Lilica? ¡Claro que sí, Antonio! ¡Un pelo de Alipio! ¡Ay, muy bien, muy bien! Vamos a ver si el pelo de Alipio es igual al que encontramos en el granero ¡Vamos, vamos! ¡Sí! Caramba, caramba, Alipio no fue ¡Los pelos no se parecen en nada! ¡Ah, eso no! Yo pensé que había sido Alipio Caramba, ¿quién habrá sido el que se llevó tu rompecabezas, Lilica? ¿Quién fue, quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¡Habrá sido Oriva! ¿Eh? ¡Oriva! ¡Hola, Oriva! ¡Hola! ¡Qué bueno que te encontramos! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Pasó algo? ¡No, no, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Pasó! ¡No, no pasó! Bueno, pasó que Antonio quiere hablar con vos ¡Eso es lo que pasó! ¡Eh, habla, habla! ¡Eso, eso! ¡Tengo que hablar! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¿Sabés qué, Oriva? Lo que pasa es que, es que, es que, bueno, estaba pensando... ¡Dale, decime de una vez! Que, eh, que hoy me desperté con, con ganas de contarle a todo el mundo que, eh, brrrr, hace mucho frío Hoy el día va a estar muy helado, sí, eso es... ¡Ay, Antonio! Pensás que no lo sé eso ¡Sí, sí, pero bueno! Fue muy difícil salir de la cama hoy ¡Ay, después yo! ¡Ay, ay! ¿Qué pasó? ¡No, nada! Es que casi me caigo y entonces me agarré de vos ¡Ah, me dolió! ¡Perdón, Oriva! Bueno, ahora que ya sabes el frío que hace, mejor nos vamos yendo, ¿no, Antonio? ¡Vamos, vamos! ¡Eh, sí, sí, nos vamos yendo! ¡Vamos, Liguita, vamos, sí! ¡Vale, Antonio! ¡Vamos, sí! Bueno, ¡chao! ¡Chao, chao! ¡Qué raro! ¡Ay, caramba, caramba, caramba! Tampoco fue Oriva Los pelos son muy distintos, mirá, Antonio ¡Ay, en serio son distintos! Sí, son distintos, sí ¿Y ahora? Ahora creo que vamos a necesitar más material para comparar ¡Ay, no, esto no termina nunca! Si no fue Elipio y no fue Oriva ¿Quién fue el que se llevó mi rompecabezas? Tranquila, ya lo vamos a saber ¡Astolfito, Astolfito, necesito que me ayudes! Se me desarmó sin querer este rompecabezas que estaba en el granero ¿Rompecabezas? ¡Sí, rompecabezas! Ahora lo quiero llevar de vuelta, pero que esté armadito ¡Rompecabezas! Sí, Astolfo, pero yo lo intenté y no lo puedo armar Sos el único que me puede ayudar sin decirle nada a nadie Jugar, rompecabezas ¡Eso, Astolfo! Pero despacito tenés que jugar a armar el rompecabezas Rompecabezas, jugar ¡Astolfo, despacio! Creo que así no es, Astolfo ¡Astolfo! ¡Astolfo! ¡Armemos el rompecabezas, Astolfo! ¡Astolfo, cuidado! ¡Rompecabezas! ¡Rompecabezas! ¡Ay! ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? Julito, estaba pensando una cosa ¿Qué? Ese pelo que está ahí en el microscopio Puede ser tuyo ¿Eh? ¿Mío? ¿Cómo? ¿Por qué no? ¿Eh? Si es casi del color de tu pelo Y si es tuyo, quiere decir que vos agarraste el rompecabezas ¡No! ¡Yo no fui, Doña Lilica! ¡Ah! ¡Ah! Solo hay una forma de saber, Julio Y es que me des un pelo tuyo ¡Ah! ¡No, no, no, no! Julito, es de Caco ¿Cómo? Este pelo que está en el microscopio Es de Caco Pero si no es verde ¡Ay! Es porque es una lana de la bufanda que le hizo tu abuela, Julio Es del mismo color ¡Ah! ¿Habrá sido Caco el que se llevó mi rompecabezas? ¡Mmm! ¡Ay! ¡Yo sí! ¡Caco! Pero no fue a propósito Yo le quería mostrar mi bufanda nueva a Lilica Después me tropecé y tiré al rompecabezas ¿Y dónde lo dejaste? ¡Me lo llevé conmigo! Perdón, Lilica Pero porque te lo quería devolver bien armado como estaba cuando lo encontré Perdón Y ya está armado, Caco Casi Uno de nuestros amiguitos está tratando de armarlo ¿Caco? ¿Caco? ¿En serio, Lilica? Te aseguro que antes de que termine el día Tu rompecabezas va a estar armado ¿Rompecabezas? Toma Teneme esto Así, chanchito Es para vos ¡Ay! Caramba, caramba, caramba Va a ser muy difícil armar este rompecabezas otra vez ¡Ah! Eso es verdad, Julito Pero podemos juntar todas las piezas y armarlo todos juntos, ¿no? ¡Ay! ¡Buena idea, Lilica! Y vos, Antonio, nos vas a ayudar, ¿no? ¡Antonio! ¡Antonio! Caramba, caramba, caramba ¿Dónde se metió Antonio? ¡Ay! ¡Qué frío! ¡Qué frío! ¡Ay! ¡Qué frío! ¡Espera, Antonio! ¿Eh? ¿Qué? ¡Ya sé! Estás enojado conmigo Porque descubrí que había sido vos el que le desarmó el rompecabezas a Lilica, ¿o no? ¿Eh? ¿Enojado? ¡No! Me parece súper genial que seas tan buen detective, Antonio Sí, pero un detective con frío, Caquito ¡Ah! Toma mi bufanda abrigadita, Antonio ¿Eh? ¿Eh? Pero vos estás seguro ¡Por supuesto! El mejor detective de la granja, Cocoricó, no tiene que tener frío ¡Ay! Muchas gracias, Caquito Hay algo acá que no me cierra Julio, Julio, esa pieza va allá Mirá, mirá ¿Por acá? Sí, sí ¡Ah! ¡Dentro! Ahora esa redondeada que tenés ahí A ver, pues usamos Esa, esa ¿Esta? Sí, sí, esa ¡Ahí! ¡Ahí va! ¡Listo! ¿Vieron? Ya casi lo terminamos de armar ¡Ay, sí! ¡Nadie mejor que un buen detective para armar un rompecabezas! ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué frío! ¡Qué frío! ¡Eso! ¡Eso va ahí! ¡Sí, esa! ¡Eso! ¡Ay! ¡Ah! ¡Sigamos! ¡Vengo, cuidamos! ¡Ah, viene! Bailan los caballos, cantan las gallinas Julio está jugando y Cocoricó se está marchando Se ha acabado Cocoricó Es la hora de partir, 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 partir Julio está en su casa y sus amigos del corral Te dicen chau, 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 Cocoricó Chau, 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 Cocoricó Chau, 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 Cocoricó Cocoricó Amén.